¿Cómo explicarle a la conciencia que eso fue mi culpa? ¿Cómo decirle al corazón que tú no volverás? ¿Hacer saber a mis ojos que no te verán nunca? ¿Cómo explicarle a mi boca que no la besarás? Y no es que muera porque no tenga tus besos Pero es que vivir sin eso es como vivir sin razón Ay, si tú supieras cómo me duele el proceso De olvidarme de tú, me destroza el corazón Créeme un poco más, te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más que no he entendido Si yo solo te daba amor, ¿por qué te has ido? Es que se siente un frío terrible Y ya no sé ni cómo decirte Contigo me sentía invencible Me amas, pero ¿y de qué me sirves? Si aquí no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor, de verdad Pero ya tú no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor Créeme un poco más, te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más que no he entendido Si yo solo te daba amor, ¿por qué te has ido? Yo, yo, yo no puedo olvidarte y no lo niego A pesar del tiempo que pasó sin entendernos Yo sí sabía que por la monotonía De mi teoría, sí, qué ironía Es que ya tú no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor, de verdad Pero ya tú no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Créeme un poco más, te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más que no he entendido Si yo solo te daba amor, ¿por qué te has ido? Si yo solo te daba amor, ¿por qué te has ido? Créeme un poco más, te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más que no he entendido Si yo solo te daba amor, ¿por qué te has ido? Gracias